Ustedes saben que estamos acompañando por supuesto el comercio local sin dudas desde el primer día en que han comenzado todos estos problemas dados o que radican en las exuberantes cifras que han tenido que pagar tanto de gas como de luz y además de los aumentos que se creen van a llegar o algunos comerciantes les están llegando el impacto que ha tenido esto en la baja de las ventas la cantidad de impuestos a los que deben abonar los comerciantes y lo peor de todo, la baja de persianas que parece ser una cuestión donde cada vez nos encontramos con más y más comercios que cierran en un hecho sumamente lamentable y por eso ayer se reunieron con motivo de esta preocupación que tienen pero para tener detalles estamos a través de tu radio en contacto con Damián Mori quien es uno de los miembros del Centro de Comercio e Industria de nuestra ciudad a quien estoy saludando. Damián, ¿cómo estás querido? Buen día Danilo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, un poco fresco pero bien Y bueno, el tema ahora no nos va a preocupar la luz por el aire acondicionado si no nos va a preocupar el gas por el calefactor Eso es lo que pasa Ahora el gas creo que va a ser más complicado pagarla que la luz Pero bueno, mirá una boleta de gas que calentás tanto con la boleta de gas que no necesitas calefacción La verdad, la verdad que sí Yo todavía recuerdo en mi cabeza me resonan las palabras del presidente cuando decía que nos vamos a tener que poner un par de trazadas Son cosas que me quedan Que tendríamos que aprender en algunas cosas Concuerdo, creo que por ahí a veces uno tiende a derrochar un poco las cosas Pero me parece que igual las tarifas no tienen razón de ser lo que han aumentado en estos últimos días Pero además si alguien que labura todo el día no puede llegar a su casa para estar tranquilo, calentito Eso es lo que yo digo O sea, vos me decís que estás todo el día tirado mirando el techo es una cosa Pero alguien que sale a las 4 de la mañana de su casa Vuelve a las 8 de la noche después de haber tenido un trajín, por ejemplo, en Capital O en Gran Buenos Aires de 4 o 5 colectivos Usted y qué sé yo Llega a tu casa y tenés que ponerte una manta encima para poder estar calentito Y medio como que llega un momento que te agarrás como si vos se te sale la tanada Empezás a putear a todo el mundo Qué bárbaro Bueno, ¿cómo ha sido la reunión de ayer? Podrían de ayer bien, bien Había 25 comercios, la verdad Yo esperaba por la magnitud de la situación Más personas que estén en la misma situación No entendiendo cuál era la problemática Porque acá hay que entender que no es una cuestión De ciertos rubros en particular Sino todo el comercio Pero bueno, los 25 que estábamos Tenemos convicciones Y tenemos las ideas que vamos a llevar a cabo Y esperemos que el efecto sea multiplicador Damián, ¿de los que estaban presentes Eran comerciantes de todo tipo de rubros? Sí, 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 de todo tipo de rubros Había gastronómicos, hoteleros Había gente que tiene cabañas, heladerías Había de todo Sí, gracias a Dios era multirubro Almaceno, obviamente Pero bueno, ya te digo Uno esperaba que estuviera abarrotado Damián, ¿y finalmente pudieron redactar el documento? En realidad La situación Hablando tipo asamblea Se decidió pedir una reunión Con la Intendente y el Consejo Deliberante Todos juntos Para que nos acompañen En este pedido Se va a hacer la reunión El lunes o martes Igual se va a seguir Por otro De los carriles Hacer un Circular Un listado Para la firma De los comercios Algunos Quieren Extenderlo A hacer Un levantamiento De firmas De la red domiciliaria También Así que Se está viendo Cuál va a ser Cómo va a ser La implementación De los comercios Ya lo tenemos Listo O sea Tenemos 4 o 5 voluntarios Que se ofrecieron A ir A los comercios Para que hagan La firma O sea Entonces A ver El documento De los comercios Ya está redactado Sí, sí, sí Estamos con Lo que nosotros Uno de los fundamentos Ese es criterio De razonabilidad Que nosotros Entendemos Que la inflación En el año 2016 Y 2017 Y 2000 Posiblemente En 2018 O sea Del 45 El 25 Y el 20 Y es insostenible Tener una tasa Del 400% En el 2016 Y el 130 En el 2017 Y el 70 80 De lo que va El 2018 Me parece Que ese No es criterio Aplicable Porque Que en ninguna Forma Ninguno De los comercios Ni ningún Bolsillo De la De la gente Ha crecido En esa magnitud Ningún Ningún Sueldo Salvo que Uno no tenga Información De alguien El le haya Crecido En estos dos años Casi el 1000% Claro Damián Y en cuanto Al cuerpo Del documento Digo Expresan Todo esto En forma Generalizada Le hacen Algún pedido En particular A la gobernadora No En realidad Estamos En la redacción Lo va a redactar Un profesional Obviamente Porque tiene que tener Si determinadas condiciones Si la llegada Protocolar Y un montón de cosas Uno Desde Lo puede hacer Desde su ignorancia Y por ahí A veces no tener El fin Que uno quiere Entonces Con esos criterios Se está redactando La idea La idea es Que llegue La idea es Que en algún momento Alguien Pese el freno Y dice A ver Vamos a sentarnos Y se puede hablar Que posibilidades existen De bajar las tarifas De bajar la carga tributaria Yo ayer estuve En comunicación Con gente de Luján Que ellos Empezaron Un movimiento Antes que Hace dos meses Que no pagaron la luz Ellos tienen cooperativa Lograron dos meses No pagar la luz Al tercer mes La cooperativa Le cortó a 400 negocios Y no se la No le restauró la luz Durante una semana Y ahí se Se complicó la situación Todos los comercios Corrieron a apagar la luz Porque obviamente No pueden dejar de trabajar Así que hay medidas Que Que son complicadas Para tomar Porque Conllevan Cierta Así que todo acto Tiene su Su circunstancia ¿Sí? Damián Y de San Pedro Digo Porque ayer Por ejemplo Aquí muchos colegas De la localidad vecina Nos habían solicitado Tu número de teléfono Porque querían Hablaron conmigo Ellos Ayer Tuvieron una reunión Con el intendente Y con el OCEBA Que es el organismo Regulador de energía Donde le iba a explicar Por qué La tarifa Eso Se reunían ayer A las 8 de la noche Yo mañana Seguramente En el correo De la mañana Me comunicaré Con Mauro Troilo Que es el presidente Del centro de comercio De San Pedro Y él me dirá Él eso está También levantando Firmas Porque nosotros Creemos que Una acción conjunta Regional Luján General Rodríguez Pergamino San Antonio Areco Varadero San Pedro Ramallo Presentar todas Las cantidades De firmas Que podamos juntar Y presentarlo Directamente A la gobernación O en el O la legislatura Provincial Igual si hay un proyecto Un pedido De resolución Que hace la La consejera La diputada Provincial Patricia Moyano De Frente para la Victoria Unidad Ciudadana Ya está presentado En el En la cámara Así que Estamos tratando De acercarle Toda la Todo el apoyo Para que eso Pueda circular Dentro de Dentro de la cámara Y por lo menos Tener alguna Medida Para decir Bueno a ver Vamos a plantarlo En algún momento Pensemos bien Cómo hacemos la cosa Qué queremos del comercio Hasta dónde podemos llegar Cuáles son las cosas Que podemos Poner los comerciantes De nuestro lado Porque acá No es una cuestión De solamente comercial Sino también A la gente El bolsillo De la gente Hoy me he encontrado Con un señor Que es jubilado Y me dicen No vino 4.200 de luj Ganó 7.400 de la mínima Y me dicen ¿Cómo hago para pagar? Entonces tenemos Que sentarnos Todas las patas Nosotros tenemos Que ir a hablar Con Edén Porque también queremos En otro lado Se ha logrado Que los planes De pago La quita de interés Porque obviamente Al que no puede pagar Si vos a su vez Le cobrás Interese O sea Es una cuestión Usuraria Entonces Tenemos un montón De frentes abiertos Tenemos que tratar De ser lo más Inteligente posible Para poder llegar A buen puerto Y bueno Necesitamos El apoyo Del comercio Le llevamos El apoyo De la gente Esto no es Una cuestión De banderías De ningún tipo Sino De que me parece Que ahora decir Hasta acá Hasta acá dijimos Que estaba bien Que había que Llevar las tarifas Eso es En niveles internacionales Yo conseguí Una boleta De Estados Unidos 938 kilowatts 105 dólares ¿Sí? 938 kilowatts Acá 936 kilowatts Son más o menos 5.000 pesos O sea Estamos hablando Que las tarifas Internacionales La verdad Nosotros no sé Que tarifas Internacionales La aplicamos Porque estamos Dos veces arriba De lo que es Estados Unidos Sí, totalmente Entonces Yo quiero empezar A desenmascarar Los cuentos Porque ya La verdad Uno no quiere Que le mienta más Uno no quiere Que le diga Las cosas como son Y las acciones Que tenemos que tomar Todo es decir Bueno Muchachos ¿Qué hay que hacer? Y bueno Veremos Las acciones Hay un montón De situaciones Que salieron ahí A cortar la ruta De marchar De hacer pegatina De hacer solicitada En diarios nacionales Este Todo Hay gente Que está dispuesta A un montón de cosas ¿Por qué? Porque la situación La lleva a estar dispuesta A un montón de cosas ¿Sí entiendes? O sea Alguien que esté Que esté todos los días Pensando que si va a cerrar El próximo mes Llega un punto De desesperación Que no le importa nada O sea Si ya está jugado Es lo que decían A mí me queda ¿Sabés qué? Me quedan dos hilos En el carretel No me queda mucha vuelta más Entonces ¿Qué hago? Y yo voy a fondo Si yo esto Si yo tengo que cerrar Entre cerrar Peleando Y cerrar Callado Se cerrar Peleando Sí, sí Así que Esas son las circunstancias Una situación Realmente lamentable Y insistimos Con esto Digo Aquí se necesita El acompañamiento De todos Sí, sí Eso es fundamental Igual te digo Yo tengo que ser Criterioso Y en honor a la verdad Ayer Se comunicaron conmigo Del Ejecutivo Estuvimos hablando Están Sobre la situación Estamos viendo Si podemos hacer Una reunión conjunta De trabajo Para ver De qué forma El Ejecutivo local Puede Ayudar A esta situación Del comercio En general Así que Yo eso lo tengo que decir Porque me parece Que es de De caballeros Y las cosas Este Veremos si existe La posibilidad De esa resolución Uno no sabe Sabemos que Tenemos que llegar A los que deciden Que son Que es el Gobierno Nacional Y el Gobierno Provincial Que son los que Los que tienen La lapicera Para Para decir Cómo son las cosas Y hacia dónde vamos Por eso Se ha pedido El comercio A nivel Regional Está en alerta Y está Todo Cada cual De su lado Por la idiosincrasia De su pueblo Y qué sé yo Están tomando medidas Estoy Enterado Que San Antonio Areco Lo que está haciendo Es pagando Solamente el consumo No está pagando Está pagando En disidencia Solamente el consumo Los impuestos No lo pagan Los impuestos Que vienen En la boleta El desglose De los impuestos No los está pagando Que eso es una medida Que estamos Abrevando Si es Si es Si es Levable Por eso Yo estoy Samed Hace un ratito Al presidente Del centro Comercio De Areco Y bueno Más tarde Tendré data Por eso Te comentaba Todos Todas las ciudades De la provincia Están Con esta situación Así que Yo creo que esto va En algún momento Alguien va a tomar La poste Y va a decir Sentémonos A ver Cómo podemos salir También querido Te dejo un abrazo Gracias por habernos Atendido No por favor Gracias a vos Como siempre Un abrazo Gracias Damien Mori Representando El centro De comercio Industria De nuestra ciudad Hablando De lo que ha sido La reunión Del día de ayer En la confección En la redacción De un petitorio Y donde se busca Claramente una alternativa Para salir de esta situación Que no sea el cierre Del comercio Tras la situación económica Que se vive Y producto Todo esto también O que se va Acrescentando aún más Con las tarifas En los servicios